Thomas Clayton Johnson y MLA Grace Trevathan, pareja acusada de matar a embarazada Brittany Smith y dejarla en una maleta, comparecerán en la corte este jueves. Las pruebas forenses establecen que la causa de muerte de Smith fue la estrangulación, por lo que buscan a los culpables de este crimen. Los presuntos culpables del homicidio fueron arrestados durante una parada de tránsito vial el miércoles por la tarde, fuera de los límites de la ciudad de Rowdy. Las investigaciones del caso de la pareja acusada de haber matado a la mujer embarazada y dejarla en una maleta indican que la víctima vivió en una tienda de campaña con su novio en el patio del dueño de Wendell Dale Williams, un amigo de la víctima. Hasta el momento, tanto las autoridades como los declarantes del caso desconocen el paradero del novio de Smith, por lo que es uno de los buscados para aclarar el crimen.